Quiero arrancar con Javier Márquez, él es Javier Sánchez Márquez, él es un líder estudiantil que justamente ha llegado desde el municipio de Tumaco, en donde ya les contábamos, pues se está presentando una situación bastante grave y es que les prometieron una sede hace bastantes años, la construcción sigue frenada y en cambio los estudiantes pues están viendo clases en un contenedor. Esto fue incluso una información que publicamos hace 15 días aquí en Revista Cambio, un artículo completo en donde dimos a conocer qué era lo que estaba pasando y pues aquí también está involucrado el señor José Ismael Peña, nuevo rector. Esto es solo uno de los tantos problemas por los que está pasando en este momento en la Universidad Nacional y por eso pues quiero escuchar la voz de los estudiantes. Entonces, Javier, bienvenido a Cambio de Tema y bueno, ¿usted qué nos puede contar con relación a esta crisis tan grave por la que está atravesando la Universidad Nacional? Hola Paola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti y buenas tardes para los oyentes. Yo creo que pues la lesión de Ismael por el Consejo Superior Universitario como rector fue la gota que derramó el vaso. Eso fue lo que hace que toda la crisis de la universidad, todos los problemas de la universidad estallen. Entonces todo mundo empieza a decir, hey, aquí está pasando algo, no se nos está escuchando a la comunidad estudiantil, no se le está escuchando. Cada actuación que hacen los administrativos de la universidad es como un espaldarazo a la comunidad que representa la universidad, que son los estudiantes, los trabajadores. Alguna parte de los administrativos, porque no vamos a decir que todos hacen parte de esa administración a la cual pertenece Ismael Peña. Bueno, por ejemplo, una de las crisis que yo dijimos, bueno, toca estallar, toca mover, toca hablar sobre esto, es lo que pasa con la sede de Tumaco. Es un problema muy grave, porque nosotros siempre como estudiantados hemos tenido que salir a las calles a pedir financiación para que nos den financiación, para continuar con los problemas, con los programas y los proyectos de educación en la universidad. Pero en este caso es tan irrisorio y desdibuja lo que para muchos es la universidad nacional. Teníamos recursos y no hicimos una sede. Hamos seis años tratando de hacer una sede que según el proyecto dura 23 meses, fase 1 y fase 2. Entonces es eso, la universidad se ha cansado, ha dicho, nosotros como comunidad hemos dicho, no queremos más de lo mismo, no queremos el continuismo. Ismael Peña representa eso, representa la continuación de una administración que ha fallado como administración de la universidad nacional. Y no nos escuchan, toman otras decisiones, las actuaciones, las movidas que hacen los administrativos de la universidad, me parece para mí algo vergonzoso realmente. Que se llame al Consejo Superior a que sesione extraordinariamente y que no hagan el quórum. ¿Por qué no darse el debate? ¿Por qué darle la espalda a algo que es tan evidente? No por nada los estudiantes vamos a estar congregados diciendo que está pasando algo grave, que la universidad no está marchando para donde debería marchar. Y yo creo que darle la espalda a esas voces, esa no es la forma de solucionar problemas. Es que la universidad quiere pintar, los administrativos quieren pintar que en la universidad no hay problema. Entonces, si ustedes no lo reconoce, la universidad no reconoce que hay un problema, no vamos a poder tratarlo. Para ellos todo está funcionando bien, claro, está funcionando bien para ellos, pero para la comunidad, para los estudiantes no. Precisamente viajé para Tumaco, porque pues yo ya pertenezco a la sede de Bogotá, porque yo fui a admisión PEAMA. Y viajé para Tumaco, ayer entré a la sede de Tumaco acá, lo que se conoce como sede, tomé ciertas fotos. La solución de la universidad para los estudiantes es traerles más contenedores. Tengo fotos de cómo está lo que fue las obras que se estaban desarrollando para fase 1, fase 2. Entonces, yo digo... Sí, a ver. Sí, dime, Paula. Sí, permítame, porque es que eso que usted está diciendo es muy grave, porque entonces la solución en este momento por parte de los administrativos de la universidad, y seguramente pues esto también viene por órdenes desde la rectoría, pues no es adelantar el contrato con total transparencia, sino que por el contrario seguir llevando contenedores, como quien dice que esto va a continuar durante muchísimo tiempo más. A los estudiantes les va a tocar en Tumaco, pues seguir estudiando ahí en esas estructuras. Y quiero saludar también a Mirvana Cerón, ella es estudiante de Ingeniería Mecatrónica, aquí también en la Universidad Nacional, está conectada con nosotros hoy en cambio de tema, porque pues es otra voz que llega también desde el programa de la sede Tumaco para manifestar ese inconformismo que hay en este momento con relación a quienes están administrando la Universidad Nacional. Mirvana, buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos. Espero que se encuentren bien. Y pues, quiero expresar también, pues para agregar a lo que el compañero Javier ya dijo, que Espeña manifestó en una entrevista con el espectador que no sabía nada, prácticamente que no sabía nada relacionado a lo que estaba pasando con la sede de Tumaco, cuando él en su periodo de vicerector manejaba esos temas directamente. Y es pues absurdo y es como una burla hacia nosotros, a nuestro sentir y a nuestro sentido de pertenencia con la sede, este tipo de cosas. Sí, ustedes también obviamente están rechazando pues esa elección del rector, porque además pues no se tuvo en cuenta el resultado de la consulta en donde pues el ganador fue otro candidato, el ganador por parte de los profesores y de los estudiantes fue otro candidato, el señor Leopoldo Múnera. Exacto, es eso. No se escucha la voz de la comunidad estudiantil, de la comunidad universitaria. Decimos una cosa, pero el consejo sesiona otra. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Y no sesiona con total transparencia. ¿Por qué dicen, ah, no, es que no se puede hacer público todo lo que transcurrió dentro de la sesión para designar el rector? Eso tiene que ser público. ¿Por qué cambiar el juego? Esos son unas tripiñuelas, esos son juegos que me parece a mí vergonzosos. Siempre he dicho que la universidad se me ha ido desdibujando con esa coyuntura. Es sumamente vergonzoso la manera como proceden. Sí, mire, Javier, también está conectado Alexander Rasky, que es el otro estudiante de la Universidad Nacional. Y quiero preguntarle, saludándolo con las buenas tardes, Alexander, pues si ustedes han podido conocer, Alexander Márquez, perdón, ustedes han podido conocer, ¿qué opina el gobierno frente a toda esta situación? ¿Qué les ha dicho el gobierno nacional? ¿Cuál es la respuesta del Ministerio de Educación cuando se plantean todas estas preocupaciones por parte de la comunidad estudiantil? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos y todas. De parte del gobierno nacional no se ha podido tener aún acercamiento. Se están haciendo las gestiones, los estudiantes estamos tratando de llegar a la vicepresidenta o para que ella haga el enlace con presidencia, pero no se ha podido todavía, ni con los entes nacionales ni con los entes gubernamentales. Todavía no han hecho ni siquiera el acercamiento con los estudiantes, porque conociendo la situación de lo que ha pasado en Tumaco, lo que se ha estado denunciando en los medios de comunicación, ya era que los entes nacionales y territoriales entraran a pensarse qué es lo que está pasando, a hacer veuría, a activar las alarmas, a activar las alertas de lo que está pasando en la sede de Tumaco. Sí. Alexander, no sé si usted nos puede ayudar con su cámara, porque es que no lo estamos viendo. No sé si la puede encender, por favor, porque es importante también poder ver, obviamente, si usted lo desea, quién es la persona que nos está hablando, porque es que aquí estamos hablando con estudiantes de la universidad que están poniendo la cara para decir, vean, estamos en una situación difícil, por favor, escúchenos. Y lo que ha hecho la parte administrativa de la universidad, como ya nos decía Javier, es tener oídos sordos con relación a todos estos reclamos. Alexander, ustedes conocen también la situación del señor José Ismael Peña, qué fue exactamente lo que él hizo, cuál fue la participación de él en todo este problema de la sede de Tumaco. Aquí ya nos estaba contando Javier que él tenía la gerencia, pero eso qué significa, el qué tenía que hacer, qué responsabilidad tiene. No lo estamos escuchando, Alexander, se le fue el sonido. Vale, en 2022, bajo la resolución 1238, se le designa la gerencia técnica C de Bogotá para que llevara a cabo todo el proceso contractual de la universidad del proyecto Tumaco Pacific Campus, donde se le designa a la vicerrectoría de C de Bogotá porque la sede de Tumaco no cuenta con el personal administrativo idóneo para llevar a cabo un proyecto tan grande de estas dimensiones. Entonces, José Ismael Peña y la dirección de C de Bogotá era encargado de llevar la contratación. La contratación que sale, el primer proceso de contratación que sale en el 2023, que sale en octubre cuando se anunció que iba a salir en marzo, de invitación pública, la cual fue declarada de cierta porque ninguna empresa se presentó, aunque varias empresas habían mostrado ciertas observaciones a la universidad diciéndole como necesitamos declaraciones en esto, por qué no cambian esto, pero la universidad al parecer no pudo atender los llamados de estas empresas. Al final ninguna empresa se presenta y se aclara de cierto. O sea, dentro del proceso de contratación de la primera invitación pública y es el proceso que estamos llevando ahora, está directamente vinculado a la dirección de C de Bogotá, ya que el proceso se está llevando por medio del comité de contratación de la C de Bogotá. Entonces, José Ismael Peña estuvo involucrado directamente, tuvo que haber conocido cómo se iba a dar este proceso de contratación los errores, lo que hayan habido, cómo se ha venido de una u otra forma dilatando el proceso. Entonces, es algo que nos parece vergonzoso de que el día que no conoce, pero aún así se quería venir a posicionar en Tumaco. O sea, cómo era eso que no conozco la situación bien de lo que está pasando allá, pero aún así me voy a posicionar en este territorio. Sí, eso es un completo descaro. Quiero regresar con Nirvana para preguntarle si usted está en este momento estudiando Nirvana en esa sede. Es decir, ¿usted es una de las personas que tiene que ir a recibir clases en los contenedores? ¿O usted está preguntando? No, no, yo ya estoy acá en la C de Bogotá. Pero sí estuve tres personas. Ah, bueno, usted estuvo y seguramente también tiene compañeros que están recibiendo clases. Cuéntenos, por favor, cómo es ese tema de ir a recibir clases en esos contenedores, porque además estos contenedores, según te lo hemos entendido, también los entregaron desde hace muchos años y ya están en una situación bastante precaria. Bueno, pues realmente estos fueron entregados a la C de Tumaco en el periodo 2015-2 y se supone pues que eran transitorios y ya tienen nueve años y aún siguen vigentes. Yo estuve en la C de Tumaco en el periodo 2018-1 hasta 2019-1 y pues ver clases en estos contenedores es terrible. Pues en la mañana, digamos que tiro de 7 a 9 de la mañana, bien, pero ya cuando agarra como el calorcito ya del sol que hace allá es terrible, en las tardes es horrible y además que pues habían clases en las que yo, por ejemplo, como introducción en ingeniería, quedábamos casi 40 personas en este lugar donde estábamos prácticamente apretados y con ese calor tan horrible. En ese entonces nomás tenían de un aire acondicionado por contenedor. Creo que ahora tienen de a dos, pero no estoy segura. Sí. Javier, ustedes como estudiantes, ¿qué esperan que pase con toda esta crisis? Decíamos al inicio de esta conversación pues que hoy hay una reunión clave, perdón, y pues también se debe definir pronto porque los estudiantes siguen en paro, ¿qué va a pasar con el rector? Nosotros esperamos que Ismael Peña nos quede posicionado como rector de la Universidad Nacional, porque el hecho que Ismael Peña quede posicionado como rector de la Universidad Nacional es continuar con lo mismo, es una visión ajena de parte de las directivas de la universidad a los problemas que tienen los estudiantes y la comunidad universitaria en general. Eso es lo que esperamos, que el gobierno, la ministra, respete las decisiones o conlleve el mensaje de respetar las decisiones que hemos tomado como estudiantado en las elecciones, que respete la voz de nosotros. Ismael Peña no es rector, me parece, ese hecho de irse a posesionar una notaría, por favor, señor, acudiendo a cosas que, desde mi punto de vista, es una burla a nosotros, decir como que, ah, así ustedes quieran, no quieran, el gobierno no quiera, quien sea que no quiera, yo lo voy a hacer. O sea, ¿qué se cree usted, señor Ismael Peña? ¿Quién se cree? Javier, y finalmente, pues, ¿qué opinan ustedes como estudiantes? Arranco con usted, pero le voy a preguntar esto también a nuestros otros dos invitados, porque también están conectados los trabajadores de la Universidad Nacional, ya vamos a hablar con ellos, pero, antes, ¿qué opinan ustedes de todas estas protestas que se están presentando, estos actos que muchos consideran, pues, vandálicos, en donde, pues, terminan los estudiantes o algunas personas, estos alumnos que se encapuchan y demás, pues, desdibujando la manifestación, la protesta y las preocupaciones de la comunidad estudiantil? Javier. Considero que cuando el problema es tan agudo, el ser humano llega a múltiples formas de expresión, ¿sí me entiendo? Pues, yo no puedo decir que yo entraría a transgredir a ciertas personas, a transgredir a ciertos bienes, pero uno tiene que comprender que cuando el problema es tan agudo, el ser humano puede expresarse de cualquier manera, puede llegar a expresarse de cualquier manera, entonces, también es entender eso, son estudiantes que sienten, quizás, que no se los está escuchando, entonces, ¿qué voy a hacer yo para que se me escuche? Claro, pero dañando los bienes públicos, afectando a las otras personas que, por ejemplo, no pueden tomar su transporte, ¿eso es justo para quienes no tienen nada que ver con ese problema, Javier? No, eso no sería justo para nadie, pues, que, pero realmente creo que la coyuntura da para ciertas cosas, hay cosas que se van a salir de las manos, hay cosas que no se van a poder encaminar como uno quiere, pero, pues, eso es un proceso dentro de la coyuntura, creo. Y, pues, igual también, no hay que olvidar que los estudiantes también están tratando de hacer que la Universidad Nacional sea nacional, estamos congregados ahora en Bogotá, las diferentes sedes, todas las sedes, y demostrarle, hey, sí, esto es Universidad Nacional, decirle a los directivos, esto es que es realmente la Universidad Nacional, no lo que ustedes quieren pintar. Sí. Nirvana, ¿usted qué opina de estas protestas violentas que se presentaron ayer otra vez, porque no son las primeras, que incluso, pues, hay algunos miembros de la policía que terminaron quemados con explosivos, hubo bastantes deshumanes, y, pues, esto son personas que, como ya lo decíamos, se cubren sus rostros, no se dejan ver. ¿Por qué están haciendo esto? Porque, pues, digamos, opacan esa verdadera preocupación que tienen ustedes. Pues, yo realmente no estoy de acuerdo y no estoy identificada con estos actuares, pero, pues, no hay que desmeritar que, digamos, por ejemplo, hay medios que exageran este tipo de cosas y cuentan, digamos, todo como si fuese una batalla campal. Y a veces la realidad no es tan grave. Pues, ahí están las imágenes. Eso es lo que se ve en las imágenes cuando, pues, los medios, obviamente, hacen el registro y lo que se ve son los ataques a las estaciones de Transmilenio y demás. Pero, bueno, finalmente, Alexander, ¿usted qué opina sobre esto? ¿Alexander nos escucha? ¿Alexander? Alexander, ahí lo estamos viendo, pero creo que no nos está escuchando. Ya. Por favor, encienda tu micrófono. Sí, tengo problema. Eso. Alexander, rápidamente, ¿usted rechaza estos actos vandálicos que se presentaron ayer en la Universidad Nacional? Obvio. O sea, como el movimiento estudiantil, rechazamos estos datos porque no nos representan. O sea, el movimiento estudiantil se ha caracterizado por ser un movimiento que parte desde la cultura, el arte, para hacerse escuchar. Entonces, son actos que no representan a la comunidad estudiantil. ¿Y quiénes son las personas que los cometen entonces? Si no son estudiantes. Es algo que es difícil de evaluar. O sea, no podríamos. Es algo difícil de entrar a decir es un ente o es el otro porque ¿quiénes son estas personas? Ni siquiera nosotros como estudiantes podemos decir son julanos, son estudiantes o no son estudiantes de la universidad. Entonces, de una u otra forma, también es como una forma de opacar todas las acciones que dentro del movimiento estudiantil de forma pacífica se han estado haciendo. Entonces, es como que no centrarnos en esto porque sí son personas que están dando mala imagen al movimiento estudiantil. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros tres estudiantes que han podido compartir, como ya lo hemos dicho, pues estas preocupaciones que hay con relación a la crisis en la Universidad Nacional y lo que implica la elección del señor José Ismael Peña como un nuevo rector, una persona que, como ya ustedes lo escuchaban, estuvo involucrada en este proceso de contratación de una nueva sede en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño y que hoy en día está a punto de convertirse en un elefante blanco y tiene a los estudiantes en contenedores recibiendo clases. Gracias a Nirvana, a Javier y a Alexander. Gracias. Feliz tarde. Muchas gracias a ti y a Ivana. Y vamos inmediatamente a saludar. Gracias a ustedes. Vamos inmediatamente a saludar a los representantes de los trabajadores que también están protestando, quienes también se han sentido afectados por toda esta situación. Jaime Salamandra Martínez es el presidente de Sintra Unal, uno de los sindicatos de trabajadores de la Universidad Nacional. Está conectado con nosotros a esta hora. Bienvenido, Jaime. Y bueno, ¿qué decir con relación a todo lo que está pasando en la Universidad Más Importante de Colombia? Muy buenos días a todos sus oyentes, Paola. Sí, digamos que pasa una cosa en la universidad y es que las sociedades para tener, para configurarse de mejor forma, tienen sistemas de formación. Y estas son instituciones que nos surgieron de ayer, son instituciones quizás dentro del Estado Social de Derecho de las más antiguas, desde Bolonia, Córdoba y demás. Y con la Constitución de 1991, se le atribuye una cosa que en el país se aclamaba muchísimo y es la autonomía universitaria. Autonomía universitaria que se le permite a las universidades para que se autodeterminen. Obviamente esto hay que hacerlo con responsabilidad. Lo que ha pasado en la universidad entonces es que esta autonomía universitaria ha sido mal utilizada y no es únicamente la Universidad Nacional, es todo el sistema de educación superior. Y en este caso que nos convoca la Universidad Nacional y es que con el paso del tiempo, ese mal uso de la autonomía universitaria derivó en la configuración de círculos, particularmente de profesores, que hacen uso, digamos, de posiciones de poder a efecto de desdibujar las razones que dieron lugar a la existencia de la universidad. Estos círculos de profesores no solamente se ocupan de la contratación excesiva, sino también que hoy se ocuparon de tomarse el Consejo Superior Universitario como una estrategia para mantenerse en el poder. Lo que ha pasado con Ismael Peña entonces es prácticamente la punta del iceberg de todo el problema y es que intentan imponerlo a espaldas de lo que la comunidad ha planteado en una consulta previa y no contentos con ellos y ante la protesta de la comunidad, Ismael Peña decide en un acto autoritario y desconociendo el ordenamiento legal colombiano ir a autoposesionarse, a imponerse en una notaría. Entonces esta comunidad le responde nuevamente y al responderle exigiendo que eso no se hace, que no se debe hacer, pues hay un grupo de personas que forman parte de ese círculo de profesores en el Consejo Superior Universitario que prácticamente arrodillan a la comunidad y la comunidad dice no estamos dispuestos. Afortunadamente en la comunidad universitaria de la Universidad Nacional hay personas que no estamos dispuestas a permitir que con la universidad se haga lo que se les dé la gana y menos que se haga un uso inadecuado del asunto. Bien, ante esa situación hoy le estamos diciendo al país, a través de las formas como nosotros acostumbramos protestar, que no estamos de acuerdo y que se hace necesario uno, que se le retome el rumbo a la universidad respetando la autonomía, la democracia, la participación y el reconocimiento de una serie de sectores que formamos parte de esta comunidad como es el estamento de administrativos, que por cierto, en el momento de construir democracia son desconocidos por completo. No somos reconocidos como seres humanos, como como ciudadanos. Y obviamente a los estudiantes que son el estamento más importante en la en la comunidad, su votación, su decisión, su postura se les tiene en cuenta en una ponderación inferior a la de los profesores. Sí, señora Paula. Sí, Jaime, es que quiero que me permita un momento, porque también está conectado con nosotros Juan Carlos Arango, el secretario general también de Sintra Unal, y quiero preguntarle, pues, ¿qué esperan desde el sector de los trabajadores de la universidad, señor Juan Carlos, pues, que pase en esta reunión que se va a llevar a cabo otra vez el Consejo Superior Universitario, pues, tratando de definir el futuro de la elección del rector y, sobre todo, ¿qué esperan ustedes que sea la postura del gobierno? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo que el gobierno haga con relación a toda esta crisis? Bueno, sí, muchísimas gracias, buenas tardes. Hay una gran expectativa al interior de la comunidad universitaria el día de hoy con lo que pueda pasar en este nuevo Consejo Superior Universitario extraordinario. Creo que hay una, digamos, hay una parte que tiene mucho pesimismo e incertidumbre gracias a lo que viene pasando con estas tres personas que, como decimos bien, tienen secuestrada hoy a la universidad, el señor Ignacio Mantilla, el señor Torres y la señora Verónica, tres personajes que decidieron hacer con el Consejo Superior, incluso con el gobierno, lo que se les ha dado la gana, y han intentado que la universidad siga profundizando su crisis. Creo que la expectativa que comento tiene la universidad es que ojalá este Consejo Superior dure lo que dure, dure lo que dure, salga o saque de una vez por todas a la Universidad Nacional de esta crisis profunda en la cual han sumido estas élites, o como bien la llaman algunos profesores, esta oligarquía académica que ha decidido convertir la universidad en un negocio y hacer de esto su caja menor y su fuente de ingreso personal. Entonces, la Universidad Nacional está atravesando una profunda crisis. Creo que también hay un consenso al interior de la Universidad Nacional, y es que necesitamos que la crisis toque fondo y aprovechar el tiempo, hoy el tiempo, para que todo esto que se ha generado nos saque de una vez por todas y para siempre de esta situación, porque la Universidad Nacional merece una oportunidad de volver a retomar el rumbo de la academia. La universidad no es una vulgar empresa, es lo que le estamos diciendo a la administración. Por eso votamos una asamblea permanente para presionar al gobierno nacional, para presionar a la señora ministra. La señora ministra no puede seguir siendo objeto de manoseo por parte de Torres, de Mantilla y de Verónica Botero, y tiene que hacer respetar a la comunidad universitaria. Lo que ha hecho este señor Torres es completamente inaudito, no tiene ninguna responsabilidad con la universidad. Hoy el clamor de los profesores, de los estudiantes, de los trabajadores es por la salida inmediata de Torres, Mantilla y Verónica Botero y que se nombre de inmediato un rector, ojalá, respetando la consulta, como bien lo dicen nuestros compañeros estudiantes de la sede de Tumaco. Pero señor Juan Carlos, usted dice que ojalá la crisis toque fondo para que haya una solución definitiva. O sea, ¿no ha tocado fondo esa situación tan grave que está sucediendo en la Universidad Nacional? ¿Qué más tiene que pasar para que se tomen medidas urgentes? No, yo creo que lo que trato de decir es que hay un consenso de que esta crisis, esta crisis tiene que terminar, pero terminar de una vez y para siempre. Si nos estamos comprometiendo en una constituyente universitaria para cambiar nuestras normas, para cambiar la forma de elección de rector, para que en la universidad reine la democracia, la participación, para que se respete el sentir de la comunidad universitaria, vuelvo y repito, porque la universidad no es un asadero de pollos, la universidad es la principal institución de educación superior del país y merece estar a la altura, merece estar en las mejores condiciones, en las mejores manos. Eso que ustedes están denunciando, eso que denunciaron de la sede de Tumaco, eso apenas es una mínima parte de lo que ha venido haciendo estas camarillas y estas élites que decidieron hacer de la universidad, como les digo, su propio negocio. Sí, y es que también, señor Jaime, por ejemplo, pues te ha denunciado, se han conocido más denuncias en los últimos días con relación a intercambio de votos, de puestos por votos, al mejor estilo, pues, de las peores prácticas políticas que se presentan en nuestro país y eso, pues, hace que ustedes, como trabajadores, que también la comunidad educativa, los docentes, los profesores, pues, sigan manifestando su rechazo. Esto no es un simple capricho de los estudiantes que no quieren ver clases y entonces salen a protestar en la calle, ¿no? Esto tiene algo muy de fondo. Sí, señora, este mal uso que nosotros planteamos sobre la democracia y la autonomía universitaria deriva, obviamente, en clientelismo, a efectos de mantener ese poder. Son formas, eso se da en los eventos territoriales, municipios, departamentos, pero hoy se está presentando en las universidades, que era una cosa que ninguno se esperaba, da para ello. Y, por supuesto, son las camarillas, y contra ellos protestamos hoy. La universidad, por excelencia, debería permitir que todo aquel que llegue a trabajar como docente, como administrativo, inclusive como estudiante, lo haga a través de los sistemas de mérito que se tienen planteados, ¿sí? Eso es lo que nosotros le apuestamos a la universidad, que sea una cosa decente, que dé cuenta de aquella imagen, de aquel imaginario que siempre se ha tenido de la universidad colombiana y, en particular, de la universidad nacional. En este momento, don Jaime, ¿cómo está funcionando la universidad? ¿Están trabajando normal o hay intermitencia en la prestación de los servicios? ¿Hay también clases para los estudiantes? ¿Usted nos puede decir con relación a la operación, el funcionamiento en este momento de la universidad debido, pues, a todo este paro que hay, las protestas y demás? Sí, aquí hay una jornada de protesta de hace ya 52 días. Principalmente los estudiantes nos tomaron un poco la delantera, ellos tienen otras formas de protestar, ellos tienen otras dinámicas de protesta. Los trabajadores que nos hemos mantenido en intermitencia, obviamente en asambleas, reflexionando en torno a la situación, las hacemos cada ocho días, cada diez días, en estos 52 días. Hemos decidido, y como decía el compañero Juan Carlos, para profundizar esa crisis, para poner la cosa en plata blanca, irnos a asamblea permanente y tenemos para ello el día martes de la próxima semana, el 14 de mayo, como hora cero para que ello sea así. Seguramente ahí tendremos la posibilidad de discutir, de deliberar frente al rumbo de la universidad y esperamos y esperamos y aspiramos que haya un interlocutor válido desde el alto gobierno o de su defecto desde el Consejo Superior Universitario para que escuche el clamor de esta comunidad y, por supuesto, se planteen alternativas de solución a los problemas que hoy, de los que hoy adolece la comunidad universitaria. Bueno, pues ahí está señora ministra Aurora Vergara, este es el llamado que le están haciendo desde la comunidad universitaria para que se escuchen estos reclamos legítimos, estas preocupaciones que son bastante graves, que no son nuevas, que vienen desde hace mucho y seguramente ya es hora de que se reforme estructuralmente la Universidad Nacional para que empiecen a cambiar las cosas por el bienestar de los profesores, de los estudiantes, de los egresados y de los trabajadores también. Muchísimas gracias a nuestros invitados, al presidente de Sintra Unal y también al secretario general de este sindicato por haber estado con nosotros hoy aquí en cambio de tema. Que tengan ustedes una feliz tarde. No, muchísimas gracias a ustedes y de verdad el llamado a que la universidad sea rodeada por el pueblo colombiano y por el país. Muchísimas gracias por el espacio, muy formantes. De igual forma, muchas gracias por el espacio, un abrazo a todos.